Cervecita Tomando una cervecita yo te conocí Midi amor, bachita, tante que mi amor A la medianoche voy a regresar Que cante de su mujer como ella Oye, escucha Tomando una cervecita yo te conocí Midi amor, bachita, tante que mi amor A la medianoche voy a regresar Que cante de su mamita te voy a ir Escucha, escucha Oye, Raulito A la rueda de Palomar A la medianoche voy a regresar Tomando una cervecita yo te conocí Como la que te conocí Te llevo conmigo Dilo, dilo, dilo Y solamente para que llevas mi marrita Seguramente te estoy volando de ti Alex Lermo Y por qué no dices de ti el menecito Castillo Por ahí también Tú llevas más grande la maneta ¡Voy! Ahora, vamos Lenni Si tu padre y madre valen más que yo Que quieran un abracito de felicidad ¡Usted! Y llorarás tu sonido y llorarás pronto Mañana cuando me vaya muy lejos de ayer ¡Ahora! ¡Sí! Salga a tu puente Cholito Sal si sabes querer Aunque tu padre no quita Sal si sabes amar Salga a tu puente Chiquillo Sal si sabes amar Aunque tu padre no quita Sal si sabes querer Y sin mi ladito Y sin mi ladito Yo besito Conmigo ¡Ajá! Oye, oye a tu chiquita Oye a tu chiquita Diciendo sal Mucho cuidadito Con hacer ruido Mucho cuidadito Con hacer que hay más piedrita Que tu mamita va a escuchar ¡Pionó! ¡Alguien! 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 Sal, mamita Sal, mamita Escucha Maravilloso y Nocares Arenas Feliz cumpleaños Señora Mari Arenas Elvis Ocares Con cariño Para ti Nos cantamos Otra bonita primicia Y para el cantinero Que está hueleando Miguelito Arenas Sí, su lema es cabello ¡Oye!